Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Antonio García Pineda. Vale. Y Antonio, estamos en tu finca, aquí. Sí. ¿Qué pasa aquí? Pues nada, aquí tenemos, esto es una ganadería de Bravo, tenemos vacas de cría, criamos toros para aliviar en las plazas de toros, las corridas, y luego pues damos fiestecitas camperas y celebramos eventos aquí en la placita. Y bueno, pues esto es una forma de vida. Sí, sí, muy bien. Y en este momento ya están... Y en este momento pues tenemos una fiestecita de unos amigos que están divirtiéndose ahí los muchachos. Claro. Muy bien. Y están ya en la plaza con una vaquita. Con una becerrita, una vaquita pequeña, para que no haya peligro. Sí, sin cuernos, ¿no? Sí, casi sin cuernos, para que no haya accidentes, claro. Claro. A veces pasa algo. Sí, claro, porque son animales y golpean y hay veces que se rompen los huesos. Claro. Pero vamos, por eso echamos pequeñitas en las fiestas. Vale. Para que no haya el menor peligro. Vale, muy bien. Y también, aparte de la finca, ¿tu familia dirige el bar? Sí, tenemos el bar La Plaza de Valdenuño. Sí. Y bueno, pues ahí, con los vecinos y demás, pues le buscamos la vida. Vale, muy bien. Y mira, queremos atraer a la gente a la Aldenuño, ¿eh? A los turistas, si podemos. ¿Qué cosas hay de interés? Vale, tenemos esto, ¿no? ¿Y qué más cosas se puede hacer? Pues es un pueblo muy antiguo, tiene una iglesia del 1500, ¿eh? Y luego, pues el entorno, el entorno, el monte, las resas, el campo, sierra. Sí. Y está muy cerquita de Madrid. Claro. Y luego, pues hay cositas que yo tampoco las conozco, pero que los del pueblo sí que te pueden informar, detalles y cosas antiguas que hay, ¿sabes? Claro. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Yo llevo 12 años. Vale. 12 años. Sí. ¿Y antes? Eh, pues antes nada, antes me dedicaba a otro tema, a otro trabajo, a la construcción y demás. Sí. ¿Sabes? Yo fui torero en mis tiempos jóvenes y como me llama, me llama el tema de los toros, un monte de la ganadería. Vale. Que era mi ilusión. Sí, sí. Claro. Pues muy bien, muchas gracias por la entrevista. A vosotros. Vale. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.